¿Qué tal chicos? Hoy vamos a estar jugando Fall Guys. Realmente, como siempre, la meta es tratar de sacar una corona. A veces se nos complica, a veces lo podemos conseguir más sencillo. Ahí estamos. Estoy con mi skin TryHard, el skin de frijolito negro con rayas azules y con encima la piel de un lobo en la espalda. Así que... Skin TryHard, amigo. No hay fallo en esta partida. Tenemos que ganar a huevo, hermano. Vamos, amigo. Corre, corre, corre. Frijolito, vamos. Permiso, marranos. Corre. Empújalos. Nice, nice. Ok. Oye, ese caballito lo veo bastante motivado. Corre, 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 corre. ¡No! ¡No te caigas! ¡Cuidado! ¡No, para atrás! A ver, con cautela. ¡Déjame apujar! ¡Ey! ¡Quiero pasar, chicos! Ok. Espérate, 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 hermano. Hay mucha gente acá. Espérate, espérate. ¡No, no, no! Vamos. ¡Deja! ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¡Aléjate, marrano! ¡Vamos! Bien, 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 bien. Vamos, gente. Vamos, vamos. Se van eliminados 15. Ok, gente. Vale. La misión es sobrevivir acá. No hacer pendejadas, no estar cagándola ahí empujando gente. ¡No, no, 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 no! En esta ocasión vamos a jugar... ¡Eh! Hablo de no hacer pendejadas y miren lo primero que hago. Ok, vamos por acá. Me voy a parar al medio. Me paro al medio, gente. No quiero que me empujen, que venga un payaso. ¡Cuidado! ¿Por qué me agarran? ¡No me agarren, pendejos! ¿Qué tienen? Malas personas. Vengo acá en Son de Paz. No quiero agarrar a nadie hoy. Y vienen y me agarran a mí. Pero no voy a caer en su juego, gente. Yo voy a ser fuerte. Yo voy a ser fuerte. No voy a caer en el juego de estos tíos. Me agarran, pero yo no agarro, ¿sabes? Me suelto y corro. Ya está. Soy listo. Soy más listo que ellos. Vale, vamos tranquilito. No me empujen, no empujen, marrano. Ya les vi la intención. Vale, acá, tranquilito. Jugando a la Segura, jugando a la Segura. ¡A la Juan Segura, papá! ¡Ran, ran, 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 ran! Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Ey! Este tiene la skin de Papá Noel. ¡Déjame! Oye, 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 por favor. ¿Es marrano que tienes? Vengo en son de paz. ¡Vengo en son de paz! ¡Eh! ¡Déjame! Pinche Papá Noel, marrano. ¿Algún tonto por ahí que se caiga? ¿Algún manco, por favor? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Oye! ¡Marrano! ¡Hijo de...! Corre, 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 corre. Vale, perfecto. No empujen, amigos. Acá puedo saltarme esto. Vale, voy a ir por el camino lento porque ya vi que estoy en modo manco, así que, bueno, hay que también ser un poquito honestos con nosotros mismos, ¿eh? ¿Dónde estás en modo manco? Estás en modo manco, ya está. Permiso, frijolito. ¡Qué permiso, hombre! ¡Qué permiso! Que no entiendes qué permiso. ¿Vais? Nice, nice, nice. ¡No, amigo! Casi la hago, ¿eh? Casi la hago linda ahí. Voy a ahorrarme espacio. Vale, gracias, gracias. Hasta acá nomás. Amigo, estoy como una bestia hoy, ¿eh? Estamos como una bestia. A ver, a ver, a ver. Va a ir recto, recto, recto. ¡Ah! A ver, vamos, vamos, vamos. Vale, ese es el truco. Ok. Gente, es que somos listos nosotros. Tenemos que ver cómo lo hacen los demás para recién aprender y hacerlo nosotros. ¡Quedamos solo ocho! Ah, todavía quedan un par por ahí. Espera, espera, espera. Estaba yo dándolo por acabado, pero aún queda un par de pendejos por lo que veo. No, mira la lava, hermano. Mira la lava, hermano. No la va a hacer. Está nervioso este chico. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Está nervioso. Está nervioso. No, me toca. Este es uno contra uno, básicamente, contra otro frijolito. Guau, hermano, no. ¿Contra quién estoy? No sé. No importa, amigo. Sea quien sea, lo vamos a destruir. Ok, ok, ok. El piso está acá. A este tío le vale madre esto, ¿eh? Gracias. El tío no sabe qué hacer, creo. No presiona los botones el tío. ¿Por qué? Creo que es un noob, gente. No tiene idea. Eh, gente, nos están regalando la partida. Gracias, amigo. Gracias por ser noob. Él piensa que los suyos son los rosados o algo así. No tengo idea. Súper raro, gente. Nah, pobrecito, hermano. Le estoy dando una lección, una cátedra de cómo jugar esto, hermano. No tiene ni idea de qué hacer. Está perdido el hombre. Está perdido el pobre hombre. No, amigo. Es que no sé qué estás haciendo con tu vida. Pues nada, hermano. Acá, pues, un poquito desenmascarando noobs. Ah, que ya descubrió. Ya descubrió cómo es el juego. Ya descubrió que tiene que ir por el amarillo, creo, ¿eh? Que ahí lo intentó pillar. Para la derecha, amigo. Ya, ya se dio cuenta, ¿eh? A ver, hay que dejarle que agarre uno. Vale, hay que agarre otro. A ver. Vamos, vamos, man. Pobre hombre. Creo que él pensaba de que sus botones eran de color morado y los míos de amarillo. Pero no. El de ambos es amarillo. El que lo pille primero, to the moon. Así que nada, gente. Bien. Quedamos cuatro. Nos arremangamos, gente. Importante siempre arremangarnos para, pues, demostrar nuestro nivel de... De tryhard. Ok, atentos, gente, ¿eh? Concentrados, ¿eh? Vamos a romper todo. En plan para que, pues, se les complique un poco a ellos también. Vamos a romperles un poco el piso. Para acá, para acá, para acá. Hay que estar atento también, ¿eh? Que no sé en qué nivel van. Ah, mira este tío. Qué marrano, ¿eh? Me intenta ahí... Complicar la vida un poco. Ah, tú crees que no me doy cuenta de lo que quieres hacer, ¿eh? Tú crees que yo soy tonto. ¿Crees que soy tonto? Bueno, sí lo soy un poco, pero... Pero me doy cuenta de tu intención. Me doy cuenta de tu maldad. Mira, vine hacia acá el hombre. Mira, vine hacia acá. Vine hacia acá. No ha caído nadie, ¿eh? Hola, chicos. Mira este nivel de concentración y disciplina. Ay, me voy a quedar yo contra el Aladín, hermano. Me voy a quedar yo contra el Aladín Tryhardt. Me voy a quedar yo contra el Aladín Tryhardt, gente. Amigo... Uy, se están matando ahí, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Ojito. Pestaña. Ceja. Oreja. Nariz. Lengua. Boca. Labio. Rodilla. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy diciendo tampoco. Se están matando entre ellos. Ay, no lo creo, hermano. Soy un pendejo. ¡Soy un pendejo, gente! Nada, es que él tenía más en ese lado, hermano. Él tenía más de ese lado. Creo que lo que debía hacer es ir a saltar a su lado. A joderlo, a complicarlo y a romperle todo para que... Bueno, aunque sea así, tuviera más chances de ganar. Porque me di cuenta de que en mi lado había más y ese pequeño fragmento que me demoré en pensar. Ok, en mi lado hay menos. ¿Qué hago? Pensé mucho y se me derritió el piso, hermano. Pero bueno. Pero bueno. ¡Soy un pendejo, gente! Ok, analizamos un poquito al rival. Listo, ya está. Vamos, corre, 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 puerquito. ¡Corre, frijolito! Nada, qué talento, ¿eh? Talento puro, amigo. Hay talento, falta apoyo. Nada más voy a decir. Solo voy a decir que el oro tiembla. Vamos por acá, entonces. ¡Taki, taqui! ¡Uy, no! Me empujó en el aire. ¡No! ¡Qué pendejo! O sea, yo estoy tranquilo acá jugando mi partidita. Y tú, hermano, vienes a hacerme problemas. A hacerme chongo. ¿Te das cuenta? ¡Venga! ¡Ey, gente! Que hemos llegado en un buen puesto, ¿eh? Top 6, top 7, por ahí. Bien, bien, bien. Estamos bien. Me da pena de que ya en este punto muchos comienzan a quedarse AFK. Porque ya, en plan, ya fue, ¿no? Ya perdieron. Solo hay dos cupos. Pues el platonito de acá, mira, resignado de la vida. Resignado ahí parado de que ya perdió. Pero bueno, así es la vida. O ganas o pierdes. Vale, venga, vamos. ¡Uy! Hay un tío que tiene un skin de ganso. ¡Qué verga! ¡Corre, por favor, frijolito! Yo he confiado en ti. Por algo te escogí. A ver, permiso, marranos. Permiso, empujen, empujen. Por la izquierda, por la izquierda ya se abrió. Vamos, vamos. ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué fue? ¿Qué fue, hermano? Están muy agresivos, ¿eh? Mis queridas marranas. ¿Cómo se me alborotan acá? Con cautela saltamos. Perfecto, perfecto. Gente, dale, vamos. Permiso, nenes, por favor. Salto esto. ¿Por qué? Porque somos unos cracks y no nos dejamos empujar, obviamente Vale, ya estamos, gente Uy, hay un montón de gente adelante, ¿eh? Y solo clasifican 25, gente Cuidado, cuidado, ¿eh? Que nos pueden acá un poquito hacer el sabotaje Vale, corre, corre, corre Acá se cae ventaja Permiso, amigo Típico, 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 ¿eh? Fall Guys y agarraditas no es Fall Guys, así de simple Cuidado ¡No! ¡Déjenme pasar! ¡Marranos! Vale, vale, ahora sí tengo... Uy, no, 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 no Voy a perder, amigo Voy a perder, no puedo perder, hermano No puedo perder Si yo soy Kael, el grandioso y fabuloso Kael Que llegó a la final en la anterior Tal vez no me conozcas, mano Pero pronto vas a verme ahí en la televisión, pues Jugando a torneos en Fall Guys Súper humilde, ¿no? Súper humilde acá, Kael Vale, no, 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 no Corre, 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 corre 11, 12, 13, 15 ¡Corre! Hermano, una caída que nos hubiéramos dado por ahí Un pequeño tropiezo y... No la contaba Corre, marranito Corre, mi puerquito A ver, el truquito para abajo Algo así era, algo así era Igual creo que sí sirvió de algo Salto acá ¡No! ¡Pero que no empujen, cabrones! ¿Por qué empujan? Que todos podemos pasar Lo sabían Se les va la vida Ellos creen que acá se les acaba la existencia Acá su compu se les malogra Y ya no van a poder jugar nunca más en la vida Corre, corre, corre Igual paso, ¿eh? Ojo ahí, gente Igual pasamos, hermano Es más, una burladita Toma Espera, espera, espera Que está pasando ya demasiada gente ¡Ay, no, hermano! Todo rodado ¡Uff! Oye, este tío tiene... ¡Ay, hay frutas! ¿Verdad? Cuidado, cuidado, cuidado No solamente es el típico todo rodado Sino que añádele frutas Lo cual, pues, obviamente lo hace más Más tryhard Más difícil Más complicado ¡Hijo de tu pu... Ya sé lo que se siente que te hagan esto Yo lo hacía antes, hermano Yo lo hacía Pero me rehabilité Y lo dejé hacer Por el bienestar del juego Por el bienestar de mi conciencia ¡Qué marrano! Cerdo Asqueroso Inmundo Pestilente Y hondo De verdad Asqueroso lo que acabo de presenciar Bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho el video Que les haya entretenido al menos algo O sacado una sonrisa Si les gustó Pueden dejar su rico like acá abajito Y suscribirse para ver próximos videos, gente Ahora sí Me despido Y nos vemos en la próxima ¡Chao! No me agarren, pendejos Tengo videos